¿Cómo les va? Un abrazo, bienvenidos. Aquí estamos arrancando un marcaje personal como todos los domingos. Hoy, domingo 23 de agosto del 2020, muchos temas que platicar. Puntualmente el caso de Chivas, un equipo en estado de crisis por muchas razones, que inclusive ya cambió hasta de entrenador, y ahora aparece un tema de indisciplina. Se han tomado algunas medidas, vamos a debatir si son las adecuadas, si son las correctas, si falta más mano dura. El hecho es que es una afectación directa al club, y el hecho es que Chivas volvió a perder. De esto platicaremos, mi querido Jerry, ¿cómo te va? Buenas noches. Bien, bien, Wario. ¿Qué más? ¿Qué más hoy? Hay muchas cosas, hay muchas cosas, porque la segunda derrota en fila, siete goles, siete goles ha recibido el América en dos partidos. La realidad es que están viviendo un momento difícil, donde la autocrítica es nula, donde lanza Miguel Herrera las críticas hacia su propio equipo. Yo no sé si se va a echar encima a todos los futbolistas, pero bueno, eso es estar culpado a los futbolistas. Si él siempre salía adelante sin que sea responsable de nada, me parece patético. Siete goles en contra en dos partidos, pero un equipo como América, un exceso. Charlie, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo estás, Tocayo, Jerry, Don David? Bueno, pues ni Neymar ni Mbappé pudieron con esta planadora alemana sin freno, que se llama Bayern Múnich, campeón de Europa, y que debería ser ejemplo, estilo, su filosofía para muchos en el fútbol mexicano. Bueno, y vamos a platicar también con David Medrano, como todos los domingos, nos enlazamos con él hasta Guadalajara. Mi David, ¿cómo te va? Buenas noches. Warrior, ¿cómo estás? Buenas noches. Un saludo, un abrazo para Gerardo y para Carlitos. Aterrizó y arrancó la Liga de Expansión, y está claro que rápidamente les cayó el 20, porque hay muchos equipos solamente con futbolistas mexicanos. La mayoría de clubes apuesta al dinero que les da la Liga para mantenerse. Lo vamos a platicar, Warrior. Es un buen tema todo esto que tiene que ver con la Liga de Expansión. Les parece que arranquemos con Cruz Azul, que ha recuperado el liderato. Hace instantes se enfrentó a San Luis, una máquina que gana, que vuelve a demostrar poderío en cuanto a su once. Tiene muy buen equipo, tiene muy buena banca. Parecería que aquello del partido contra Querétaro fue un accidente y recupera nivel y recupera el liderato. Pues recupera el liderato, pero también fallan dos penales en San Luis, ¿no? Eso también hay que ser muy puntuales en esa situación. La realidad es que hoy en el estadio de San Luis, el Cruz Azul vuelve a tomar el camino que el América no pudo tomar después de Querétaro, ¿no? Después de la derrota de Querétaro, este equipo ya ha ganado. Vamos a poner el parteaguas que se llama Gallos Blancos. Y la verdad es que Cruz Azul tampoco sin esforzarse mucho, ¿eh? No, no, de acuerdo, doblete del cabecita que está en un muy buen momento, Jiménez, anote el otro. Y yo pregunto, Tocayo, ¿vamos a estar hablando de cada nuevo líder, cada nuevo líder? Sí, yo creo que sí, sí, yo creo que sí. Porque ese es el tema, ok, son líderes. Bueno, la siguiente semana alguien más va a tomar ese liderato. O sea, hoy estamos hablando de que es un liderato relativamente sencillo, entre comillas, de acceder. Porque no se necesitan muchos argumentos para ser el líder de esta competencia. Pero la continuidad que ha habido Cruz Azul, Carlos, sí fue evidente en el primer semestre. Yo quisiera pensar que van a mantener este nivel y terminarán dominando el torneo, ¿eh? A ver, mi David, ¿tú crees que este liderato es un espejismo, es una realidad, es merecido? ¿Luce dentro de la irregularidad? ¿Cómo lo ves? Yo creo que Cruz Azul es un equipo sólido, con excepción del accidente que pasó en Querétaro. En el resto de partidos ha mantenido una regularidad. Ahora, yo esperaría a Warrior, Jerry, Carlos, a que jugara frente a los tres o cuatro de su nivel para verdaderamente valorar, porque a mí me genera una duda en la forma de jugar de Cruz Azul. ¿Jugando así con tantos volantes el equipo le va a poder competir a los equipos importantes? Esa es mi duda. Pero hasta ahora, insisto, como solidez, como un estilo, me parece que no hay que quitarle mérito a Cruz Azul. A lo mejor no le ha tocado enfrentar a los rivales importantes, pero a estos hay que ganarles con autoridad y Cruz Azul les está ganando con autoridad. O sea, ¿quisiste decir, David, que es un estilo que no te agrada porque es demasiado temeroso, cauteloso, cierra mucho los espacios, no es espectacular? ¿A dónde vas? Abierto, ¿no, David? Querías decir, te referías a esto, que se vuelve algo que o te golean o puedes terminar goleando. Sí, yo creo que es un equipo, insisto, habrá que verlo contra los de su nivel, porque hasta ahora creo que Cruz Azul ha tenido la ventaja convertir primero y después se arma muy bien Baca y Romo o Baca, Romo y Otún cuando el partido entra en la recta final. Me parece que le movió sin necesitarle y le salió, ¿no?, porque el equipo había arrancado con un solo nueve y se veía bien y de repente Siboldi decidió meter al Chaquito, abrir al cabecita, sentar a Elías, tener a Caraglio en la banca. Yo creo que lo de Cruz Azul hasta hoy en seis jornadas no es producto de la casualidad, pero esperemos a que se mida frente a los tres o cuatro de su nivel para poder hacer más, un balance más real, ¿no? Bueno, te tengo una noticia, David. Los próximos partidos de Cruz Azul son contra Necaxa, después visita al Atlas, recibe a Pachuca y visita a Xolos. No, y además los de su nivel que se refiere... Y caja, y caja. Por primera vez gana un partido, ¿no? Tigre, Rayados, Monterrey y León, ¿no? Me parece que esos son del nivel de Cruz Azul. Ahora, cuando se enfrenta a Evo, ¿cuál es la actuación de la máquina? Pero fíjate, David, esos cuatro están en problemas. Sí, todos están en problemas. No muestran una solidez tan contundente que a mí me gustaría examinar puntualmente el caso de Tigres. Tigres, con todo ese arsenal, con la mejor plantilla del fútbol mexicano, sigue siendo miserable. Más bien no hay... Sigue siendo apostando por muy poco. No hay un convencimiento. O sea, ningún equipo ha convencido en el torneo. A eso me refería con la pregunta de cada vez que sea un nuevo líder, vamos a hablar de superlíder. David es el rey de los números. David Medrano, o sea, perfecto los números. ¿Con cuántos puntos llegas al lugar número 12? Deben andar, yo creo, con 23 puntos, 21 y 22, andará el lugar número 12 que se pueda meter. Por eso, entonces, eso es lo que quiere Tigres. Yo creo que hay dos equipos, Warrior, que son los más regulares. Uno, León, en funcionamiento. León ganando o perdiendo, casi en todos sus partidos, es constante. Juega igual y Cruz Azul. Me parece que ha sido, con excepción del partido en Querétaro, en los cinco juegos restantes, ha sido un equipo muy constante. Para cerrar el tema de Cruz Azul y sobre lo que mencionaba David Medrano del calendario y que quisiera verlo frente a equipos de mayor categoría, a partir de la fecha 13, podríamos decir que la máquina tendrá enfrentamientos más severos, ¿no? Por lo menos en el papel. Fecha 13, visita Toluca, que ahí vemos dónde está Toluca. Pero ni Toluca. No, 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 estoy de acuerdo. O sea, ni Toluca. Está mostrándose como una... Como un... Pero ya está arriba. Sí, Cruz Azul no le ha ganado, se queda Toluca arriba. Luego, en la 14 recibe a Tigres, en la 15 visita a Chivas, en la 16 visita a Rayados y cierra con Pumas. Entonces ahí lo que dice David Cobra Sentido. ¿Puede llegar ya con los puntos de clasificación asegurada de esos partidos? Sí, asegurada. No, bueno, Cruz Azul va a calificar. No, la verdad. Sí, sí. ¿No? Cruz Azul va a calificar. De eso no hay duda. De eso no hay duda, de que va a calificar. El tema es medirte en esos partidos. Yo creo que el tema por ahora es tratar de estar entre los primeros cuatro para evitar la repesca y evitar un funcionamiento. Yo creo que es lo que tendría que buscarlo. Sí, porque justamente el repechaje va a poner a prueba, ahora sí, a los que saben jugar bien, a los que saben jugar. Es partido único. Es partido único. Vamos a ver algo similar, entiéndase, en el contexto de la competencia de un solo partido. Inclusive para Tigres. Inclusive para lo de Champions. Si Tigres llega a caer en una zona de repechaje, aguas con el tema de un partido a matar o morir, ahí la cosa puede cambiar. Si ahí son expertos los Tigres. A lo mejor a Tigres le viene bien cuando son dos partidos, que te maneja la ida, la vuelta, que es el gol de visita y se protege, etc. Los invito a hablar de Chivas, pero no hablemos todavía de la indisciplina ni de lo que sucedió a media semana. Vamos a revisar lo que pasó en el partido Toluca frente a Guadalajara y después nos metemos al tema este que tan de cabeza trae a todo el equipo. ¿Qué les parece, Toluca? A ver, criticamos y matamos al Chepo David Medrano en las tres primeras jornadas. Y ahora está entre los primeros. Analízame los cuatro triunfos, los cuatro triunfos que ha obtenido Toluca. ¿Fue mejor que San Luis? No. ¿Fue mejor que Atlas? No. ¿Fue mejor que Tigres? No. ¿Fue mejor que Chivas hoy? No. Pero tiene los cuatro puntos adentro, que en las condiciones en que estaba Toluca son bienvenidos. Pero hoy día Toluca no convence, Warrior. Insisto. A pesar de los números. A mí Chivas me parece que en el debut de Bucetich hace ocho días ante San Luis no debió ganar y hoy me parece que no debió perder. No, no debió perder porque además tiene una falla al final, Macías, en una jugada clarísima, le quitan un gol legítimo. Yo no entiendo por qué Marco Antonio Ortiz no fue a revisar al VAR un supuesto fuera de juego que no es fuera de lugar. De acuerdo. No es fuera de lugar. Y esto acuchilla a Chivas el día de hoy, que el segundo tiempo mejora. Tampoco fue nada espectacular en el primer tiempo, pero manejó el Toluca las cosas con calma. Y la realidad es que yo también lo veo. Es un líder o fue un líder muy débil. Bueno, entonces qué preocupante esta situación porque resulta que los que están arriba no convencen, no gustan, no agradan y son de lo mejor. Bueno, pero es preocupante, pero es la verdad. Es la verdad, Warrior. ¿Qué vamos a decir mentiras? O sea, me estoy deprimiendo. Me están deprimiendo. No, no te deprimas. No te deprimas. Son deprimentes. Entiende que estamos viviendo un torneo muy especial, único. Y hasta ahora por eso mencionábamos. Futbolísticamente solo hay uno, León, que es constante en todos los equipos. América, hasta antes del partido frente a Querétaro, tiraban cohetes y descrochaban champán. Ya está ahí el América. Después de dos partidos se cayó la estantería. Rayados tenía un año que no ganaba y ahora que le ganó al América ya. O sea, tranquilos. Me parece que estamos viviendo el torneo post-pandemia muy raro. Mandamos la champaña a Guadalajara. Tranquilos. Dos temas de Toluca. Uno es lo que pesa Rubén Zambuesa. Es un peso específico. Es un tipo que le cayó muy bien al equipo. Es el líder del equipo. Es el líder, definitivamente. Y en la semana vamos a destapar otras indisciplinas justamente de Toluca. De jugadores que han estado constantemente en la alineación y de nuevo hay fotografías, etcétera. Estas no son de redes sociales, pero otra vez una indisciplina y puntualmente de dos jugadores que de lo que se va a hablar seguramente la siguiente semana en Toluca. Hablando de indisciplinas, nadie está por encima de la institución. Fueron las palabras de Víctor Manuel Bucetich tras la derrota de hoy del Guadalajara en relación al caso Uriel Antuna y Alexis Vega. Vamos con esto. Escándalo en Guadalajara. Las chivas suspendieron de manera indefinida a sus jugadores Uriel Antuna y Alexis Vega por indisciplina. Ambos futbolistas asistieron a una reunión este viernes para festejar el cumpleaños de Antuna. En redes sociales, un video difundido por Alexis Vega causó indignación por algunos aficionados y la directiva de Chivas emprendió una investigación en donde decidió dejarlos fuera del plantel. Esta decisión fue tomada por el directivo de Chivas, Ricardo Peláez, y el director técnico, Víctor Manuel Bucetich. Son dos elementos realmente muy importantes en el equipo, pero yo creo que bajo una circunstancia se tiene que tomar una determinación y creo que nadie puede estar por encima de lo que es la institución. Además de ser suspendidos, tanto Uriel como Alexis tendrán una multa económica por violar los reglamentos de la institución rojiblanca. Al momento, el brujo Antuna no ha marcado ningún gol con las chivas desde su llegada y su fútbol ha sido muy criticado. Es complicado, la fama es raba. Esos ladrillos, ¿cómo manejan? Así, la directiva de Chivas demuestra que la disciplina y la responsabilidad profesional de los futbolistas son temas prioritarios y se sancionará a quien sea, en caso de no respetar los códigos de disciplina establecidos, principalmente para salvaguardar la salud de los deportistas. Emilio Espinosa, Azteca Deportes. Me queda claro que cada vez que aparece a la luz una situación de este tipo, actos de indisciplina, de responsabilidad por parte de ciertos jugadores, está más que claro que al futbolista o al futbolista le importa un comino la actualidad de sus equipos. Ellos mientras reciban su sueldo están del otro lado y no se preocupan si hay patrocinios suficientes en la institución, si el presidente o el dueño del equipo la pasa bien o la pasa mal, no le importa si corren al entrenador y ya cambiaron a otro, grillaron a uno más. El futbolista hace lo que quiere, sale del entrenamiento, no hablo de todos evidentemente, pero se olvidan de lo que pasa realmente en un momento tan complicado. Irresponsabilidad total. Y esto va a seguir mientras no tomen medidas adecuadas. Porque una cosa es que están suspendidos un partido, Charlie, el día que pongan una medida ejemplar y digan, quedan suspendidos por todo el torneo, ese día se la van a pensar dos veces. No es nada más un partido, les van a tocar el bolsillo, que es lo que generalmente le duele más. No, no, no. Son multas mínimas. Multas buenas las que ponen en la NFL, en la NBA. No, no, no tenemos la cifra, pero sí va a ser una multa que siente un precedente adentro. Está bien, en la NBA, un señor se le ocurrió de los Kings de Sacramento cruzar una línea. Sí. Y le quitaron 50 mil dólares por partido. De acuerdo, de acuerdo. 50 mil dólares. Ah, y lo dieron a conocer y los evidenciaron. Esto es lo que tiene que pasar. A mí me parece que el descontrol que tuvo Peláez con este grupo llega a Bucetich y pone orden. ¿Pero por qué Peláez? Porque era el director deportivo. Peláez es el que está poniendo ya la función. ¿Por qué hasta hoy? Peláez es el que está, claro. Pero eso, ¿por qué? Él es el primero que lo dijo. ¿No ha habido casos anteriores? A ver, ¿tú crees que al director deportivo no le interesaba tener a Antuna y a Vega en la cancha? ¿No ha habido casos anteriormente a estos? Por eso y también los sancionaron. Y también los sancionaron. Nunca los sancionaron, ¿eh? No, sí. Si por Bucetich fuera no hubiera existido castigo. Él los hubiera llevado. Fue decisión de Ricardo Peláez. A ver. Ok, está bien. A ver, con una cuestión importante. Dice Marcelo Alberto Bielsa, que es uno de los tipos que más han trabajado con jóvenes, que lo más complicado de los jóvenes es la incultura y falta de preparación acompañada de dinero. Total. El futbolista de este estrato, cuando da el brinco y que de repente a las tres o cuatro de la tarde ya está desocupado y percibe por mes 700, 800 mil, un millón de pesos, ahí se vienen. A mí lo de Chivas se me sigue haciendo muy raro. O sea, ¿en qué raro? A mí algo me huele de que fue intencional. A ver, ¿qué piensa Alexis Vega si va a subir un video así pedote en los dos y el otro con una botella? ¿Qué piensa? Necesitas estar tapado para no darte cuenta que ese video va a generar un gran problema. Pero lo bajaron, David. No, no, pero ya lo habían subido. A ver, aquí no hay paparazzis. Aquí no hay que alguien... Exacto, se evidenciaron solos. Aquí se evidenciaron solos, ponche. A mí me parece que a lo mejor tenían alguna fiestecita y dijeron que nos castiguen y nos quedamos en Guadalajara todo el fin de semana. Y entonces podemos celebrar bien el cumpleaños. Te digo la verdad, David, yo creo que son tan brutos que se le fue subirlo a su cuenta. Te lo prometo. Y yo les voy a decir algo, aquellas voces que dicen no se metan en la vida privada. Yo estoy de acuerdo, nosotros tenemos que hablar de lo que pasa estrictamente en la cancha, sí. Pero esto deja de ser privado cuando ellos mismos lo hacen público, perdónenme. Pero lo bajaron. No importa. No fue su intención. No, Charlie. Pero cuando tú lo subes y lo bajas, cuando lo subiste ya estás en plena conciencia de que lo hiciste. Antuna publicó tres historias otra vez de no empiecen, estábamos en casa, fue todo normal. El problema no es de si lo subes o lo bajas, el video. El problema es que lo haces. ¿Por qué lo haces? ¿Por qué lo hiciste? Estás a unas cuantas horas de defender una camiseta, la del Guadalajara. Eres un jugador profesional, son momentos complicados. Por favor, David. A ver, futbolistas pedotes siempre ha habido y va a seguir habiendo. Pero ahora el tema de las redes sociales los pone mucho más en el escaparate. A ver, tan claro como este. El fondo, estoy totalmente de acuerdo contigo. Oye, si vas a jugar el domingo, no puedes enfiestarte el viernes. Por más chavo que estés, no puedes enfiestarte el viernes. Esa es la primera. Pues ponla, ¿sabes qué, Antuna? El domingo regresando de Toluca, vamos, traemos la banda, hacemos la fiesta y listo. O sea, tener inteligencia para este tipo de cuestiones. Y la segunda que, insisto, a mí no me cabe en la cabeza. ¿Cómo voy a subir eso a redes? O sea, Ponce, ¿qué piensas? ¿Que te van a aplaudir en el club por eso? No, no, por supuesto que no. Yo creo que son tan tontos que no se dieron cuenta de lo que estaban haciendo. Porque son dos niños. Son dos niños con mucho dinero. Son dos tipos que no han desarrollado el criterio de un jugador profesional como debe de ser. O por lo menos un jugador profesional de Chivas. No lo han desarrollado. Yo estoy de acuerdo con David. Para mí es un reto evidente a la directiva. A ver cómo me van a reaccionar. Dos hombres que tuvieron COVID. Dos hombres que tuvieron COVID. Como que diciéndole al mundo, ya estamos sanos, podemos hacer lo que se nos pegue, nuestra reverenda gana. Ayer no me doy golpes de pecho. Pueden beber lo que se les pegue, su gana, y tomarse una botella de tequila de Hidalgo. Es su problema. Y es su hígado. El tema no es ese. Y no estoy diciendo moralista. El tema es que estaban a un día de jugar un partido de fútbol fundamental para el equipo de Chivas que viene en un retroceso futbolístico. ¿Qué le corresponde hacer a la directiva de Guadalajara? Esa es la otra pregunta. Ahí Guadalajara tiene invertidos 20 millones de dólares. En esos dos, tiene invertidos 20 millones de dólares. Y en el otro, que quiere ser más cantante de banda que jugador, tiene invertidos 8 millones de dólares. O sea, entre esos tres que te han generado toda esta problemática, tienes 30 millones de dólares invertidos. ¿Qué haces? ¿Los corres? No. Por eso. Tienes que hacer de tripas corazón y ponlos y a ver qué podemos hacer. Antuna ya son demasiadas. Antuna lo provoca, lo provoca. Salió en TV Notas, en un escándalo. Y lo sancionaron. Exacto. Salió en una situación que la esposa lo evidencia del COVID retorciéndose por fiebre. Eso no tiene que ver con la indisciplina. No importa. Pero está siempre en la vista. No sé por qué. A ver. Ese es el hombre que siempre está en la vista. O sea, si vas a dar la nota, si vas a dar la nota, dala en la cancha. Dala porque marcaste diferencia, porque hiciste un doblete, porque marcaste tres goles, porque hiciste diferencia en un juego. Háganlo por ese tipo de cosas. No por lo que apareció. Ese es el tema. ¿Les va a costar la acción nacional? Ese día, el cumpleaños de Antuna, él justamente había declarado en rueda de prensa, en conferencia de prensa, que ya estaba en su mejor momento, que estaba alcanzando su gran ritmo. Y pum, en la noche sale. A mí me encantaría saber qué pensará o qué piensa Tata Martino de esta situación. Es que a ver, si el Tata Martino ya tiene una determinación contundente. No tendría que estar en la próxima competencia. Que no son olímpicos, no son preolímpicos. Tendrían que estar en la preolímpica también. ¿Los van a llamar? Estamos de acuerdo que no tendrán que estar en la próxima convocatoria. No, porque además estos cánceres se van a hacer muchos más grandes. Debe de sentar un precedente. Ojalá que la selección también tenga los suficientes pantalones para castigar. ¿Tú crees que pase o no, David? No. ¿Te acuerdas del caso Jorge Vergara? Que en paz descanse. Fue su gran cuenta en la cual no pudo hacer nada. ¿Se acuerdan que él creó un departamento de desarrollo deportivo, de mentalidad? Llevaba a los futbolistas a pedir limosna a Colombia, tratando de poder quitar esa parte. Y la verdad es que no pudieron. Y hay miles de ejemplos que a los futbolistas se los puedes poner mañana. Pero a ver, ¿tú crees que alguien que es capaz de subir un video estando borracho a redes sociales, siendo una figura pública, va a dimensionar que eso el día de mañana se puede acabar? No, hombre. Él lo único que dimensiona es ya a través del vaso. Por lo menos que sepan las canciones. No puede ser. Ni bien cantado. Y para los que critican, ¿tú criticabas a Peláez o tú? No, yo digo que tiene que haber una mano muy dura. Peláez no es nana. O sea, esto no es culpa de Peláez. No, pero sí hay. Es su responsabilidad por explicar estos castigos. Estoy de acuerdo. Que se sienten en un presidente. Y lo va a hacer. Sonó a que ustedes, la culpa es de Peláez porque es permiso de los futbolistas. No puede andar detrás de los jugadores. Pero, a ver, es un equipo que ha sido solapada a la indisciplina en los últimos 10 años. ¿Te gusta? A mí, ¿sabes que me hubiera encantado? ¿De dónde han sido los escándalos de Chivas cuando solapares si no hubieran castigado a este último? ¿Sabes cuál sería el castigo ideal? ¿El ideal, David? A ver. Suspendidos todo el torneo para el Guadalajara. Todo el torneo. ¿Qué es lo que más le duele al jugador? ¿Qué es lo que más le duele? El bolsillo. El bolsillo. Afecta en su bolsillo y se los firmo. Se acaba el problema. A ver, hoy criticamos a Antuna y a Alexis Vega. Y hablaba Ponce de los de Toluca. Medina y Castañeda jugaron hoy y andan por las mismas, ¿eh? Andan por las mismas y hoy fueron titulares. Y dice la directiva de Toluca, vamos a hacer una investigación. Hoy jugaron, ¿eh? Sí, 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 sí. No, de acuerdo, ¿eh? De acuerdo. Pero ahí sí es problema del Toluca. No de Chivas. Pero el problema no es del fútbol mexicano, no es de Chivas. Mano dura tendrá que venir una sanción ejemplar. Si no, esto va a seguir pasando. Pero ya está, o sea, ya está el castigo. Es más, como dice David, siempre ha pasado, nada más que ahora se pone en evidencia. En época de pandemia es peor. Hay una mayor exposición. O sea, se potencia la indisciplina. Pero está claro que al futbolista o a un sector importante de futbolistas no les importa en lo absoluto lo que le pasa a su equipo, a su entrenador, a sus compañeros, al propietario del equipo, les importa un cacahua. Al más joven, que no tiene una base sólida de educación, y no estoy hablando que haya ido a la universidad, sino que en casa no le hayan inculcado esta estructura educativa fuerte, normalmente le llega la lana, ¿y qué es lo primero que hace? Pero para acabar con este tema, lo de la Liga Expansión, decía Charlie, va a haber imágenes en estos días de los Juegos de Toluca. Es cuidarse uno para cuidar al prójimo. Es lo que estamos viviendo en estos tiempos en el mundo. Y esto tampoco lo entienden. O sea, si no entienden que meterse a una botella de pico está mal, tampoco van a entender que junto de ti puedes contagiar o puedes ser contagiado. Y eso puede ser una exponencial de contagios en una liga. Ahora, ¿esto es castigo con o sin pandemia? Y también está mal que trasladen la guerra a una batalla virtual entre los que lo defienden y los que los critican. Como si dependiera de a qué equipo le voy a defender. No, está mal. Si ande la América Cruz Azul, chivas o el que sea. Dejen de aplaudir estas cosas, aficionados, también, también. Porque eso es de, no, déjenlos mientras jueguen. No, claro, porque como tú también. Porque si me dijeras, oye, Antuna viene de hacer 10 goles y Alexis viene de tres temporadas consecutivas siendo el número uno. A lo mejor, Charly, a lo mejor, dice, está bien. Nosotros cuatro echamos tequila y no pasa nada, pero no lo hacemos simplemente. Dejen de aplaudir estos actos. Bueno, comenzó la Liga de Expansión, jornada uno. Se echó a andar la Liga de Expansión MX y con ello habrá fútbol todos los días en México. En el primer encuentro, Cimarrones de Sonora venció 2 por 0 al Tapatío. Alebrijes derrotó 1 por 0 a Leones Negros en el Tecnológico de Oaxaca. Zelaya dio la sorpresa como visitante al imponerse 2 por 1 a Dorados. Tepatitlán FC y el Atlético Morelia empataron a dos goles. Tlaxcala FC también dio la campanada a domicilio 2 por 1 frente a los mineros de Zacatecas. Correcaminos y Pumas, Tabasco empataron sin goles. Cancún FC debutó con triunfo por la mínima contra el Tampico Madero. Y el partido entre Atlante y Venados fue pospuesto hasta el 19 de septiembre. Bueno, solo en 30, 30 segunditos para que respondan las siguientes preguntas. Y comenzamos con Carlos Ponce de León. Al no existir ascenso, mi querido Charlie, ¿se percibió, consideras, falta de hambre en esta primera jornada? Mira, Tocayo, es claro que le falta algo a los jugadores, técnicos, a la gente de la Liga de Expansión. Pero hay algo que no hemos visto o que no habíamos visto hasta que se presentó justamente la Liga. Hay muchos chavos, hay mucho talento joven y sobre todo talento mexicano. Y no solamente en la cancha, también en el banquillo. Es decir, hoy tienen oportunidad muchas personas que cuando estaba el formato del ascenso, justamente porque se armaban equipos que trataban de ascender, los dejaban a un lado. Hoy vemos como nunca equipos que están formados totalmente de mexicanos y eso es algo bueno. 30 segundos. 30 segundos exactos. A ver, Gerardo Velázquez de León, dime una cosa. El efecto ya con la Liga de Expansión es positivo, es negativo ahora con la idea de tener fútbol toda la semana. Toda la semana tuvimos fútbol. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, lunes, martes. A mí sí me gusta, o sea, como aficionado lo tienes que disfrutar. Obviamente los partidos que había la duda de que se podían o no transmitir de la Liga de Expansión terminaron haciendo contratos, me parece, muy correctos con Fox, con ESPN, con Megacable, etc. Y se pueden ver todos los partidos, los que tengan televisión restringida. A mí me parece que es correcto, a mí me parece que es bueno. A mí me parece que mientras más podamos exponer el fútbol en las pantallas, es de beneficio para todos, para jugadores, para equipos, para patrocinadores. Y si hay ventanas perfectamente establecidas y no chocan entre los horarios, es mucho mejor. David Medrano, la pregunta brava te la dejamos para ti. ¿Consideras que habrá ascenso antes de tres años? No, 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 no. Porque me parece, Warrior, que hoy día la calidad de esta Liga en relación a la Primera División es muy baja. Normal, ¿eh? Por lo que ya mencionábamos, no hay figuras, hay muy pocos extranjeros. O sea, se está apostando a una parte formativa, a que los equipos formen futbolistas y a que los equipos pongan sus bases para poder, no sé, en cuatro o cinco años, poder estar muy sólidos en una estructura deportiva, administrativa y financiera que les permita poder pelear. Yo no creo, Warrior, antes de los tres años. Sí, yo coincido con David. Creo que los dos, tres años próximos, cuatro, los clubes tienen que tomarlos de una manera muy especial como lo suelen hacer los equipos de expansión en la MLS, hablando de la misma disciplina. Es que va para allá. En dos, tres años, tienen tres años, Charlie, para conseguir patrocinadores, para construir un estadio, para sumar a nuevos inversionistas, para sentar las bases, para ir visoreando más y más jóvenes. Para el día en que llegue el momento de poder dar el gran salto, llegues a primera división con solidez y con estructura y sin ningún tipo de problema económico. Es que justo es eso. Te va a enseñar cómo gestionar un equipo sin tener esa carga económica o esos problemas económicos y poder entonces sí aspirar a tener dos circuitos que sean competitivos y en algún momento, bueno, pues hacer algo con la Liga de Estados Unidos. Oye, y el más esperado de todos, que era el regreso del Atlante, no se pudo jugar por COVID. No se pudo jugar. O sea, porque se contaminó todo el equipo. Ni modo, Charlie. Vamos a una pausa y regresamos con titulares. Charlie, mira, yo me iría con la Champions, pero como quiero sentar a un presidente en México, esto con los tres equipos que están ahí, Tigres, Chivas y América, esto es un desperdicio. Teniendo todo, poder aprovechar la gran estructura que tienen, están jugando terrible. Y Tigres, digo, porque es un equipo mezquino, es un equipo que le falta ambición y podría ser la gran aplanadora en el fútbol mexicano. Qué bueno que lo explicas, porque dije, Gignac, ¿qué hace al lado de Antonio y de Alexis Vega? Tienen todo esto para decir y no hacen nada. Devastados. Yo veo estos dos equipos devastados. Uno por las indisciplinas a Chivas y el otro por una de verdad alarmante falta de autocrítica. Pero alarmante, gigantesca autocrítica que no tiene el de América. Bueno, los titulares hasta ahora, me parece que ya... Ya vamos a aprender. Ya han aprendido, ya han aprendido. A ver, mi David, no vayas a desentonar, por favor. ¿Cuál es el tuyo? No, 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 el mejor. A ver, ¿qué te parece, Guardio? No aprenden ni las canciones. Esa canción ganó Disco de Oro con mis amigos los Sebastianes. Para que estos le fueran a dar en toda la torre, por favor. Sí, eso es cierto. Es cierto. Y además que hay aplicaciones que, así como suben en redes sociales, tú también te dan la letra, ¿no? Sí. Si no aprenden ni el reglamento, tú crees que van a aprenderse las canciones. Y bueno, cerramos con la mejor de todas. Inadmisible, pues el tema de la indisciplina del Guadalajara. Ya queda en cada quien, ¿eh? O sea, cada quien que diga si estuvo bien, si estuvo mal, que cada quien lo decida, no tenemos por qué... No, pero ¿quién ha dicho que estuvo bien? No, Charly, los han defendido como no tiene su idea. Nadie, nadie, nadie. Los han defendido, ya he escuchado voces. Tienen derecho a hacer lo que quieran. Bueno, el que lo haya defendido sabe en el fondo que está mal. Solamente lo hace porque son los colores del Guadalajara. No hay respeto. Es indefendible. Es indefendible. Es indefendible. Nos vamos, señores. Gracias, David. Buenas noches. Gracias, Jerry. Gracias, Charly. Nos vemos. Buenas noches. Hasta el próximo domingo.